Un grupo de manifestantes cerró la autopista Peñón Texcoco, a la altura del periférico oriente, en los límites de la Ciudad de México, CDMX con el Estado de México, Estado de México. Miembros de organizaciones campesinas cerraron la vía en demanda del pago de los predios, los telateles, que pertenecían a ejidatarios de Chimalhuacán y serían utilizados para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM. Los manifestantes iniciaron el bloqueo desde las 3 de la mañana. Los automovilistas que proceden del bordo de Sotíaca y la avenida central fueron afectados desde la madrugada. Los manifestantes amenazaron con mantener el plantón en la autopista México Texcoco durante tres días. Una comisión de los manifestantes se dirigió a la Secretaría de Gobernación para entablar un diálogo. Como alternativas viales se pueden usar el Circuito Exterior Mexiquense, la carretera Lechería Texcoco y la avenida central. La calzada Ignacio Zaragoza también fue afectada por una manifestación a la altura de la calle Economía. El grupo de Inconforme se colocaron en los camellones de la vía y no afectan el tránsito vehicular. Manifestantes cierran la autopista Peñón Texcoco, a la altura de Periférico, Noticieros Televisa. Manifestantes cierran la autopista Peñón Texcoco, a la altura de Periférico, Noticieros Televisa. ¿Te puede interesar? Manifestantes bloquean la autopista México, Puebla. Las autoridades dijeron que los manifestantes podrían desplazarse a los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, CDMX. También se reportó un bloqueo en la calzada Ermita Iztapalapa, a la altura de la avenida San Lorenzo. Por manifestantes, se recomendó transitar por la avenida Tláhuac. La avenida Bucareli continúa afectada por un plantón de manifestantes. Desde la calle Artículo 123, manifestantes cierran la autopista Peñón Texcoco, a la altura de Periférico, Noticieros Televisa. Manifestantes cierran la autopista Peñón Texcoco, a la altura de Periférico, Noticieros Televisa. La avenida Municipio Libre fue afectada por la presencia de manifestantes, desde avenida Cuauhtémoc hasta 5 de mayo, en los alrededores de la Secretaría de Agricultura, dentro de la delegación Benito Juárez. Con información de Foro TVBLRT puede interesar, manifestantes avanzan por reforma hacia el Zócalo CDM Sarma tu ruta con Waze.